hola qué tal espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo un vídeo de esos que tanto nos gustan de compritas pero hoy no es de aliexpress hoy es de otro sitio hoy es de my bobbin no me puedo resistir sacaron una oferta y yo tenía cosas en la cesta evidentemente todo lo que tenía en la cesta y en la lista de deseos es imposible entonces por preferencias pues me lié la manta a la cabeza y me hizo un pedido así es que paso a enseñarlo mirar mirar qué bonito yo lo he abierto porque no me he podido es que no me he podido aguantar las ganas pero bueno os lo vuelvo yo a poner así para que lo veáis este detalle que venga así envuelto a mí me encanta qué queréis que os diga es que parece que de verdad que parece una tontería porque sabemos que es lo que hemos pedido y sabemos qué es lo que hay dentro pero es que es como si recibiéramos un regalo y es que de verdad esa sensación es que me encanta es que me encanta bueno lo vamos a abrir lo vamos a sacar todo y os enseño lo que he comprado mirar son y de varias marcas y alguna cosita más mirar lo primero que me he pedido han sido este organizador de gatitos mirar es una monada nos cogen hasta 20 colores la verdad que está muy bien es de madera y y está fenomenal lo vi tan simpático que dije y es que son económicos la verdad que es que son económicos pues cuánto me costó no sé si dos euros o una cosa así es que no me acuerdo de todas formas os quedo os quedo el link a la página de my bobbin y ya vosotros trasteáis por la página porque tiene un montón de cosas bueno me pedí ese y me pedí también este otro organizador es de la misma madera pero es diferente y en este pues nos cogen 18 colores da la sensación de que parece que en éste van a coger más colores que en éste pero no y nos trae este pececito que se supone que va ahí pero nos va a venir bien por si nos sobra alguna hebra de algún color pues enrollarlo aquí digo yo no sé es una idea no sé yo creo que sí que lo voy a utilizar así para eso bueno pues estos dos organizadores que son muy económicos y luego ya el resto pues bueno pues son me pedí este kit de riolis yo tengo uno que es parecido es así más alargado y también es la alféizar de de una de una ventana y es que en la colección son como tres el que yo tengo alargado este y otro a ver si por aquí a mirar yo tengo este que me lo regalaron por mi cumpleaños y luego está este este no le tengo y está este que es el que yo el que yo he pedido y a mí es que estos kits de riolis me llaman mucho la atención porque por los hilos de los hilos de lana que traen tiran esta peculiaridad no todos los kits de riolis traen hilos de lana eso lo tenéis que ver en la en las características pero yo los que traen hilos de lana me gustan me gustan porque por esa peculiaridad bueno vamos a abrir el kit y os voy a contar y os cuento también por qué me gusta tanto este kit bueno pues mirar me gusta tanto porque aparte de las macetitas en el en el pollotito de la ventana bueno pues me da la sensación que es un que ha estado cosiendo no cosiendo no que ha estado haciendo ganchillo una abuelita porque mirar aquí las gafas el ovillo quizás si mirar veis el trocito que lleva hecho y que la llama de una vecina que salga a la puerta para contarle algo y lo ha dejado todo aquí las gafas el ganchillo que estaba haciendo lo estaba haciendo aquí en la ventana a la luz natural por eso me por eso me ha gustado tanto porque en el pueblo de mi madre hay muchas personas que muchas personas mayores que lo hacen así se ponen cerquita de la ventana para que les dé la luz natural y se ponen a hacer ganchillo eso sí como les llamen a la puerta dejan todo lo que están haciendo y salen corriendo a la puerta para ver quién es bueno vamos a verlo bueno vamos a verlo mira la ventana venga y de aquí para abajo son hilos de algodón de la marca anchor y la tela es una ida 16, blanca, no viene pespunteada, con la agujita aquí y me gusta mucho porque trae la trama bastante abierta supongo que la trama la trae abierta porque claro, como los hilos de lana son más gorditos para que nos cueste coserlo y tiene una dureza normal, una dureza media y a ver, el gráfico viene a color, os enseño un trocito por lo del copyright viene así, viene todo el gráfico en un mismo folio y a ver, y traen, mirad, trae la leyenda que aquí nos pone lo primero es el símbolo, lo segundo el punto que tenemos que hacer el tercero es el número en la posición de los organizadores por ejemplo, aquí, para hacer yo, por ejemplo, este símbolo tengo que utilizar el color que está en el número 1 es decir, aquí, que está en el número 1 y esto es el número de hebras que tengo que utilizar de cada uno de estos colores aquí, tengo que utilizar dos colores la que está en el posición número 1 y en el que está en la posición número 2 es decir, coger una hebra de este y una hebra de este y así haría ese símbolo y tendría que hacer una cruz completa en este símbolo tengo que hacer media cruz utilizar el color que está en el número 1 en la posición del organizador y tengo que coger una sola hebra bueno, pues así funciona y trae cruces completas y... ¿dónde está el punto lineal? ¿por qué trae punto lineal? bueno, pues el punto lineal a ver, Dios mío, ¿cuál es? el punto lineal viene en la misma leyenda con todas las cruces entonces no viene aparte, mirad, ¿veis? por ejemplo, esta rayita así es el punto lineal por lo tanto, la rayita amarilla si yo veo una rayita amarilla, que mirad a ver, ahí la tenéis ¿veis? en el gráfico pues esta rayita amarilla tengo que coger el color 25 en la posición del organizador y tengo que hacer ese punto lineal a una hebra así funcionan los gráficos de Riolis y luego otro gráfico de Riolis que también no me pude resistir que me encanta la perchita con las distintas flores aromáticas a ver, ¿por qué están puestas todas estas flores boca abajo y atadas a una percha? pues es muy fácil porque las están secando cuando queremos secar una flor o una planta sí, una flor, un ramillete, un ramo tenemos que colocarlo boca abajo y así es como se secan lo sé porque yo tengo una tía que hace cuadros con flores secas naturales y el proceso de secado el primer proceso es este entonces la verdad es que la idea de la percha es muy buena porque coges la percha coges el ramillete lo atas aquí a la percha y puedes poner varios en el mismo sitio porque yo he secado alguna vez he secado alguna flor y digo, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿de dónde la cuelgo? y la verdad es que la idea está súper bien y bueno, pues me gusta mucho porque, bueno, pues eso pues trae varios tipos de flores que a mí las flores me encantan y es que lo veo tan bonito y mirad bueno, el sistema es el mismo que el otro bueno, esto que veis aquí son las etiquetas que hay que recortar para ponerlas ¿veis estas etiquetas que ponen aquí? pues una vez que hemos bordado hemos hecho todo el bordado recortamos estas etiquetas la doblamos le hacemos un agujerito y se las cosemos al bordado eso es lo original que trae que trae este kit aparte de los hilos de lana mirad trae unos colores preciosos y deciros a ver que lo voy a ver que todos, todos, todos los colores en este proyecto son todos hilos de lana no hay no hay ninguno que sea de de algodón luego la verdad es que vienen estos kits vienen muy bien mirad viene una tela AIDA 14 eh rústica súper preciosísima como me gusta me encanta y el gráfico pues bueno es lo mismo exactamente igual que el anterior saco un trocito mirad veis a color y mirad veis aquí nos explica lo de las etiquetas y que lo tenemos que coser con cuatro hebras nada más y nada menos y aquí bueno pues es lo mismo es lo mismo y esto este simbolito que veis ahí es nudo francés creo que es nudo francés sí y bueno pues nada trae cruces completas a dos hebras a una hebra trae medio punto a una hebra a dos hebras medio punto mirad aquí a tres hebras medio punto hilo combinado anda pues esto no lo había visto yo la verdad es que es que viene súper súper completo y es preciosísimo y por último el último kit que me he pedido es súper simpático yo no sé qué tiene pero me encanta bueno sí sé lo que tiene y os lo voy a explicar mirad es de la marca Fanna y son estos perritos tan bonitos con sus hociquitos debajo de de esta de esta puerta de madera o de esta valla de madera mejor dicho bueno este ha sido más listo porque se comprende que aquí habría un trocito que ya la madera se ha caído y en lugar de sacar el hocico ya ha sacado medio cuerpo y este chiquitín se ha se ha podido colar y estos pobrecitos están con sus hociquitos pues oliendo y esperando pues seguro que que a la persona que los cuida porque me parece tan tan bonito y tan entrañable es que me de verdad que me encanta pues os voy a decir por qué porque mi perrita luna cuando mucho antes de yo llegar a la puerta de mi casa ya está con con el hociquito puesto en la puerta oliendo porque sabe que ya voy a venir porque ya me ha olido ella desde lejos y por eso me hace tanta gracia este porque pienso que bueno pues eso que estos perritos pues es como como mi luna que están ahí que ya que ya han olido a la persona que está con ellos y ya están deseosos bueno mira a ver lo saco y hablamos un poquito sobre él a ver viene en una edad mirad es una edad 16 con la trama la trama la trae bastante abierta la verdad es que me gusta que la trama esté abierta porque así nos cuesta menos trabajo la aguja bueno habrá que pasarle el zigzag porque está sin sin pespuntear mirad a ver esta en la foto pues justamente así un cachito os enseño detrás de la foto está el gráfico y y y y y a ver esperar vale y aquí aparte está la leyenda esta leyenda es diferente a la de a la de a la de Riolis pero también es muy fácil de interpretar a ver mirad este primer número que pone aquí corresponde a la posición de nuestro hilo en el organizador este que pone aquí es el número de hebras que debemos de utilizar en cada símbolo por lo tanto si yo quiero hacer este símbolo tengo que utilizar el número 5 el hilo que está puesto en la posición 5 de nuestro organizador tengo que coserlo a cruz completa porque lo pone ahí y con dos hebras si quisiera hacer este este por ejemplo pues tengo primero que mirar que es media cruz que tengo que utilizar el hilo en la posición que está colocado en la posición número 12 de mi organizador y que lo tengo que hacer a una hebra y mirar este por ejemplo media cruz con el hilo que está puesto en el número 19 y a dos hebras este son nudos franceses y estos son el punto lineal la verdad que también viene súper claro explicado y luego los colores mirar pues los colores la verdad que son muy bonitos a ver mirar 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 que verde es más bonito vienen así ahora los tendré que colocar bien en el organizador no lo quiero mover mucho no vaya a ser que se me vayan a mezclar porque luego no pone el número que corresponde a ninguna marca de hilo y estos si vienen estos si vienen colocados veis la única pega que le pongo yo a estos kits de pana las hebras hay las hebras que son súper cortas mirar que son cortísimas pero bueno es que me esta casa también tiene kits preciosos y bueno pues todo esto es lo que tenía que enseñar de mybobin espero que os haya gustado que cosáis mucho 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 que espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy 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 felices adiós 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 adiós